A esta hora mañana domingo en este mismo programa estará mi compadre y padrino Marcos Rafael Martínez Espaillat. Así que mis afectos a los muchachos que le den el cariño y la bendición al padrino para el día de mañana. Decora dicen los muchachos del barrio. Bueno, vamos a conversar en este momento con, bueno, una vez el periódico nacional decía los dueños del país y no puede ser de otra manera porque ellos recorren el país entero llevando de todo, desde alimentos hasta el combustible que mueve el país. Estamos hablando de los camioneros y furgoneros. Ellos están asociados en un sindicato y habrá un relevo, habrá unas elecciones este fin de semana y para ello vamos a conversar con dos distinguidos miembros de esa organización que aspiran a dirigir en una de sus dos planchas. Vamos a hablar con Jorge Alberto Espinal y también con Gavino Reyes, quien aspira a la Secretaría General del Sindicato en Santiago. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Gracias, buenos días. Dándote las gracias por la oportunidad de que nos haya invitado para exponer nuestros puntos de vista y lo que deseamos para el progreso de nuestro sindicato. Cuéntenos, ¿cuándo es el proceso y quiénes tienen derecho a votar en esas elecciones? Muy buenos días. El proceso es mañana, domingo, en Antillana. Derecho a votar tienen todos los socios o miembros del Sindicato Camioneros de Santiago. ¿Y quiénes son miembros? ¿Los dueños de los vehículos o los choferes o ambos? Ambos, ambos somos miembros allá. No solamente somos uno ni nada de eso. Y en eso estamos recuperando el sindicato. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen para que los miembros de esa organización voten por la plancha de ustedes? Bueno, nosotros sentimos que nuestro sindicato está un poquito rezagado en el proceso de avance. No se le está dando un punto de empresa. Se está manejando de una manera un poquito más familiar. Pero ya nosotros tenemos un proyecto de avance, darle la connotación que merece una empresa que es una empresa de socios, porque somos 130 socios más o menos. y estamos en el tenor de que las empresas nos tomen en consideración, porque hemos tenido mal precedente y nos ven de una manera diferente a lo que somos en realidad, porque somos personas que salimos cada día a buscar el pan de cada día para llevar a nuestra familia. Estamos en este proceso y esperamos que los socios tomen en consideración nuestra participación. Somos la plancha número uno y vamos con todo el amor a poner nuestro conocimiento, a poner nuestra empatía hacia ellos para que ellos nos tomen en cuenta.